El Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, y aseguró que tienen pruebas de que Silvia Estefani Sánchez Seviesca Ortiz Fanny podría encontrarse en los Estados Unidos bajo otra identidad. Minutos después, el subprocurador especializado en la localización y búsqueda de personas desaparecidas, Juan José Yañez Arreola, lo negó y afirmó que no se tienen indicios que confirmen su existencia en el extranjero. El día de ayer ambos funcionarios comparecieron ante el Congreso. Tras señalar que se trata de un caso emblemático que no se ha logrado culminar por parte de las autoridades en la entidad, el Procurador Homero Ramos Gloria dio avances de la investigación que se sigue por la desaparición de Silvia Estefani Sánchez, mejor conocida como Fanny, la cual podría encontrarse en los Estados Unidos viviendo bajo otra identidad. Hemos trabajado muy, muy en contacto con ella. Tenemos indicios significativos de que esta persona, la desaparecida, se encuentra en Estados Unidos. Ya el ICE es el que está actualmente trabajando con nosotros. Ya tenemos la intervención de una persona que está dándonos información. Esa es una línea de investigación extremadamente sólida. Ramos Gloria señaló lo anterior durante su comparecencia ante los diputados locales por el desglose del cuarto informe de gobierno y manifestó que se trabaja en colaboración con las autoridades norteamericanas para confirmar el sitio exacto en el que se encuentra la joven, que al momento de su desaparición tenía 16 años de edad. En meses de investigación solicitamos la cooperación de las autoridades norteamericanas, les dimos algunos datos y muy seguramente nos va a llevar a la conclusión de dónde está. Obviamente tiene una identidad diferente, pero sabemos que está residiendo en los Estados Unidos. Entonces, bueno, este también es un caso emblemático de ahí, de la laguna, como lo fue Allende para el Norte y esperemos concluirlo de buena manera en el caso de Fanny. Aunque el procurador Romero Ramos Gloria detalló que existe una línea de investigación muy sólida en ese sentido, pocos minutos después, el subprocurador especializado en la localización y búsqueda de personas desaparecidas, Juan José Yañez, negó lo anterior al afirmar que no se tienen indicios que confirmen su estancia en el extranjero y se continúe con la búsqueda al interior del Estado. No ha sido localizada. Nosotros seguimos colaborando con la familia, seguimos trabajando con el grupo Vida. Tenemos varias líneas de investigación que se siguen, pero no podemos adelantar ahorita nada. Porque no hay una certeza de la localización, lamentablemente, de la localización de esta persona que tiene ya más de 10 años. Aunque aceptó que existen varias líneas de investigación que se siguen al respecto, aseguró que no se dará mayor información, ya que no se tiene la certeza de la localización de la joven Stephanie Sánchez. El día de ayer, la declaración de Homero Ramos Gloria, el procurador de justicia de Coahuila, cimbró a la opinión pública y, posteriormente, pues obligó a que Juan José Yañez Arriola, el subprocurador para personas desaparecidas, pues, de alguna manera rectificara o recompusiera, digamos, la declaración. El día de hoy me acompaña Silvia Ortiz, madre de Fanny, su padre, Oscar Sánchez Viesca. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Oscar, bienvenidos. Buenos días. Gracias, buen día. Buenos días. Ayer yo le llamé por teléfono para, pues, pedirle que viniera a este espacio informativo y nos diera su punto de vista en torno a la declaración del procurador. Y usted me decía que Homero Ramos Gloria le tenía que responder. ¿A qué se refiere, Silvia? Mira, yo lo que considero es que el procurador tiene que aclarar esta situación. ¿Por qué hablar tan a la ligera? ¿Por qué no estar bien informado? No sé. No sé qué fue lo que pasó. Definitivamente no hay nada con respecto a la búsqueda y localización de mi hija. El licenciado Yañez se comunica y nos establece. Silvia, no hay nada. Silvia, no te vayas a dejar llevar. Silvia, estamos en contacto, nos estamos entendiendo muy bien. Espérate. Entonces, yo lo que quiero pedir públicamente es que el procurador aclare de manera pública el por qué habló tan a la ligera. Estas situaciones a nosotros durante años nos han hecho daño, muchísimo daño. Hay gente que nos agrede porque nos dice que nos estamos haciendo tontos. Que, ¿para qué seguimos con esto? Si ya la encontramos y yo tengo comunicación con ella. Es más, que me manda dinero. Y hacen mucho daño. O sea, no tienen el más mínimo sentido de humanidad. Porque después la gente te señala, te critica y te hace daño. No hemos encontrado a mi hija. No sabemos dónde está la niña. Lo que más deseamos es encontrarla y esto en vez de ayudar nos va a perjudicar. Silvia, Oscar, ¿ustedes entonces desestiman las declaraciones de Homero Ramos Gloria? Pues, sí, porque yo creo que está retomando un caso, una declaración que hizo a nivel federal la exfiscal de la FEBIMTRA, Alicia Elena Pérez Barte, que también fue un golpe muy duro para nosotros, que nos hizo ir a Estados Unidos a buscarla a nosotros, cuando nos manejaba que en la localidad de Texas eran cuatro manzanas, cuando en realidad es una zona conurbada con 46 mil habitantes. Estoy hablando de límites con McAllen. Entonces, fue un golpe muy duro que nos hizo la autoridad federal y desde ahí se manejó, inclusive que se abortó por órdenes del Procurador General de la República en ese tiempo, Eduardo Medina Mora. Entonces, la verdad, no sabemos qué está pasando, o sea, por qué están manejando con esto. Sentimos y creemos que es una revictimización muy dura y más en estas fechas, cuando tenemos la esperanza de tener a nuestros hijos, es muy difícil para que saque una nota así a la ligera y más una autoridad de este tipo, que para hablar públicamente yo creo que tiene que haber una investigación de por medio y tener, como se dice vulgarmente, los pelos de la burra en la mano. ¿A qué se refiere, Oscar, con revictimización? Pues, vamos a crear falsas esperanzas, eso es revictimizar, porque si nosotros estamos en una búsqueda intensa y que nos ha perjudicado grandemente el decir, bueno, gente que ha dicho que mi esposa está recibiendo dinero del narco, del gobierno, y cuando no es cierto, usted ha estado en nuestra casa y se ha dado cuenta que no es, bueno, no es ni su casa ni la de nosotros porque es de renta. Entonces, usted creo que más sabe bien cómo vivimos nosotros y por eso digo que es una revictimización. Ya. Silvia, ¿qué es lo que usted le pediría al procurador con las declaraciones que dio ayer? Y sobre todo, antes de que me conteste esa pregunta, ¿ustedes ya habían tenido noticias previas de la Procuraduría de Coahuila en torno al posible paradero de Fanny? No, 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 no. La última revisión que tuve yo con, te caso, con ellos, ellos me dieron los avances que llevan hasta ahorita, pero nada de esto que dijo el señor procurador, nada que ver. Como dice mi esposo, eso fue algo que se manejó hace años y que nunca se pudo corroborar y que nunca pudieron realmente confirmar que sea esto. Yo quiero también decir que la doctora Pérez Duarte ahorita está siendo investigada porque no fuimos la única familia a la que le manejó esa historia, a la que le puso en bandeja de plata, ya la localicé y ya vas a verla. Eso es una gran mentira. Ahora, ahorita ella está siendo investigada, le van a afincar responsabilidades como exfiscal de Febintra porque esto es una burla para las familias, es crear falsas esperanzas, es jugar con los sentimientos de uno. ¿Qué le puedo decir al procurador? Pues que ahora diga o que ahora aclare el por qué dijo eso. No se tenía por qué salir al paso, no tenía por qué decir estamos bien. Fíjate lo que son las cosas. Ahorita estamos teniendo una relación muy cordial con la procuraduría como para que salga ahorita con estas cosas. No entiendo. Sé que la pregunta es algo injusta para ambos. Yo conozco el caso desde que se gestó hace poco más de 10 años. ¿Saben ustedes dónde está Fanny Silvia? Se lo tengo que preguntar. Sí, lo sé. No sabemos. Si lo supiéramos, no anduviéramos haciendo esta lucha que desgasta. Yo, y no es queja, ¿eh? No es queja porque luego después tengo problemas con mis gentes. Ahorita que estoy como representante del Grupo Vida, gente que amo realmente, que ahora es mi nueva familia, ellos mismos saben cómo ando. Si ustedes quieren realmente saber, ellos saben que soy la que ando de aquí para allá, moviéndome, gestionando y tratando no nomás de localizar a mi hija, sino también de localizar a todos los demás desaparecidos. No hemos encontrado a mi hija, ni a ninguno de los del Grupo Vida, pero aquí lo que importa es mi hija. No lo hemos encontrado. Y viene el 24 y créeme que es muy difícil este trago, muy complicado este trago. No me gusta. Muy bien, ahí están las declaraciones de Silvia Ortiz, madre de Fanny, y de Óscar Sánchez Viesca, el padre de Fanny, ambos conmigo en el telediario, hablando acerca de las declaraciones que dio ayer el procurador de justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, ante la comparecencia en el Congreso de Coahuila. Seguiremos al tanto de esta situación y evidentemente informando. Gracias, Silvia, gracias, Óscar, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más. Gracias.